¿Así que no quieres hacer la caída de Roma conmigo? No me da la gana, Aníbal. Pero bueno, ¿pa' eso pedió el día libre el equipo A? ¿Y qué? No será... Claro... Claro, es que presionas al Mr. T, ¿verdad? No, pero al menos un madiquita como tú, que pierdes más plumas que un pato. Se dice cuna de redón de pato, torpeta. Es lo mismo. No, no es lo mismo, pecadora. Mira, resulta que... Mira, Aníbal, me tienes harta con tus comparaciones, siempre lo comparas todo. Que si el coche fantástico, que si la casa de la pradera, que si Oliver y Benji... De verdad, Aníbal. Está muy mal, muy mal. Pare aquí, torpedo. Hasta luego, Lucas. Venga, sal a la calle, gatito. Nada, no me sucia el pantalón, hombre. Ahora mi madre, no puede. No puede, que no puede. Si puede, si puede, venga. No puede. Vamos. Hasta luego, Igor.